Palabra de Mujer Palabra de Mujer Palabra de Mujer Sí, yo creo que sí. Bueno, nosotros en nuestra cultura estamos acostumbradas, las mujeres, a que ellos nos propongan el matrimonio. Y sin embargo, ellos cuando están enamorados realmente, cuando ellos desean, entonces recién se animan a pedir matrimonio. No, en estos tiempos no, ni idea, ¿no? Cada quien se casa cuando quiere, ¿no? Cuando lo ve conveniente. Sí, ¿no? Pero debería ser cuando están conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Cuando uno está ya maduro y ver a qué se están metiendo, ¿no? La mujer sí o sí era la primera y no había, ¿no? En cambio ahora la mujer ha evolucionado, ya es independiente, trabaja, profesional, dueña de negocio. Y ellas ven, ¿no? Ahora cuál es el momento oportuno para hacerlo, ya no es como antes. No, más bien, o sea, yo asumo de que tanto el hombre y la mujer ahora en nuestros tiempos, este, te casan cuando, cuando quieren. Sí, porque tenemos el privilegio las mujeres de escoger a la persona que va a estar por el resto de nuestra vida. En cambio el hombre tiene que esperar que lo escojan para que sea feliz en el transcurso de su vida. La mujer, cuando haya la oportunidad, ¿eh? Cuando puede. Cuando un hombre, el adecuado, se lo propone. O, en ciertos casos, cuando le conviene. Paladra de mujer. Yo sigo peleando contra esa frase. A mí me duele mucho. Una vez, en tono de broma, recuerdo bien que un amigo le dijo a una compañera con la que entrenábamos en el gimnasio, vos andás con tu vestido de novia en la guantera de tu auto. Más o menos uno, pues, diciendo, aparece el candidato y Frank ya está vestido de novia, ¿no? Pero yo creo que esto, no sé, que el tiempo cambia, que la mujer en su independencia decide también con quién se va a casar, en qué momento, cómo y cuándo. Como dijo una de nuestras personas que participaron en el sondeo, que la mujer puede elegir mientras que el hombre tiene que esperar que lo elija. Quiero darle la bienvenida a Graciela Redivo Linsenstein. Ella es directora del Servicio de Orientación Familiar, SOF, y al licenciado Miguel Ángel de la Oliva, psicólogo, con quienes vamos a hablar de este tema. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pronuncié bien su apellido porque es difícil. Sí, sí, sí. Está bien. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, para mí la realidad es que no es así. Se da en algunos casos, claro, porque la mujer como ha tenido un lugar tan casero, tan buscada como ama de casa y madre, que realmente la mujer puede ser madre, entonces ese lugar le quedaba muy bien. Y claro, como que quedaría como que el hombre la tiene que ir a buscar y que el hombre busca cuando ellos quieren. En realidad no es así. Actualmente no, no se dan esas cosas gracias a Dios. Miguel, ¿qué piensa? ¿Cuál es la realidad que usted ve, lo que usted percibe como especialista, como persona que trabaja profesionalmente con mujeres y con hombres? Bueno, la verdad es que sí. Es un tema bastante complicado. Una de las relaciones más conflictivas en realidad es la de pareja. Y en los últimos 100 años ha estado trabajando mucho, muchos psicólogos muy importantes, parejas de psicólogos han estado trabajando este tema. Y obviamente salen este tipo de estadísticas en un país que responde a ciertas situaciones económicas, tal vez al sistema económico. Y obviamente todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros mecanismos, con nuestros sistemas, cómo están funcionando y obviamente todo el sistema de creencias es verdad. Lo ideal sería que encontremos a la mujer de nuestros sueños, que sea, como decían antes nuestros psicólogos y canalistas, la mejor esposa, pareja, es la que se parece más a la madre. Y entonces, pero eso es muy complicado porque ahora la sociedad es, ya no somos una aldea, ya no somos un pueblito donde todos se conocían. Hay millones de personas y eso no solo en nuestros medios, sino en todo el mundo. Todo esto ha hecho que cambien muchas cosas. Entonces, cada familia es un mundo, cada persona es un mundo. Y se juntan dos mundos complicados. Entonces, imagínate cómo es una relación de pareja. Quiero proponerle a la gente que opine a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a poner el número justo acá, a pie de pantalla, para que usted, si tiene su opinión, obviamente, y las preguntas y consultas a nuestros panelistas, lo pueda hacer a través de WhatsApp. O sea, yo sé que psicológicamente vamos a analizar un montón de elementos, pero me interesa a partir de las experiencias que ustedes escuchan, de la gente que llega al consultorio, cómo se siente la mujer, cómo se siente el hombre actual, contemporáneo, cruceño y boliviano frente a esta afirmación que estamos haciendo. O sea, ¿qué podemos extraer de lo que se vive hoy en día en base a lo que dice, a la tradición, al machismo, a la sociedad en la que tenemos, con las diferencias económicas? Es un tema psicológico que, por ejemplo, estuve leyendo cuando nos mandaron el tema de no es que el hombre diga, yo me caso cuando quiero. No, es que tiene tanto temor al compromiso y tantas cosas que lo hacen frenarse, aunque encuentre a la mujer de su vida, al temor de empezar una vida. El hombre como que es un poquito más cómodo y reacio al cambio. Le huye a ese compromiso. No, entonces por eso, en cambio la mujer como que es más abierta al cambio, ¿no? Como que esquemas mentales diferentes son los que nos llevan a plantearnos una respuesta diferente frente a algo que es el matrimonio. A la mujer, ahorita pensando, digamos, a la mayoría de las amigas mías a las que le han propuesto matrimonio, ¿no? Y le sale el hombre, aunque no sea el hombre de su vida, aunque sea uno que le hagan sufrir, pero de repente le ponen, te querés casar conmigo, ¡ay! Y cualquiera se deslumbra. Yo recuerdo a alguna amiga tal vez que le haya dicho en su momento al hombre, no, lo voy a pensar, ¿no? No, no quiero, gracias, paso. Mientras que el hombre le da mucha vuelta. Pero no es porque le dé la gana, digamos, sino porque no está listo. Si me permites, yo creo que nuestra sociedad, analizando nuestra sociedad, yo he trabajado, soy un cofundador del SOP también, y hemos trabajado, hemos hecho alguna estadística, es complicado hacer la estadística, pero hemos visto esto, el machismo sí existe todavía. El miedo este de casarse del hombre es impresionante, todavía se da. ¿Por qué? Porque no hay información de esto, no hay una idea, no hay instancias que nos estén hablando sobre qué debe ser y qué debemos de buscar. Entonces el hombre se las arregla. ¿Y qué es lo que tiene de información? La información de los amigos de la calle, es decir, no, casarse es perder tu libertad. No, entonces, ¿cómo voy a perder mi libertad? Además, antes el hombre casado ya era, bueno, como dicen... Era cool, era súper, el hombre soltero es súper, el casado... Papel quemado, que ya no sirve, que ya no puedes escribir sobre él, etc. Entonces esto ha generado sí un miedo, vamos a decirlo así, miedo. Miedo a casarte, miedo a la libertad, miedo a ver si eliges a la persona. Bueno, nosotros hemos dado durante años una serie de conferencias a miles de parejas y en todas las sesiones que teníamos en los fines de semana, la pregunta era, ¿cómo sabemos que con esta persona que está a mi lado y estamos juntos en este negocio, cómo sabemos que me va a durar toda la vida? Yo creo que el miedo es válido y es real de ambas partes, porque uno está entregando, como usted dice, para toda la vida y las estadísticas dicen que hay muchísimo fracaso también. Pero yo insisto en mi tema de fondo, en la realidad, en el lugar donde, en el servicio de orientación familiar donde ustedes trabajan, esta percepción de que la mujer está sentadita esperando, como decía Laura, con el vestido de novia en la guantera y que sigue siendo el caballero el que decide, ¿es real? Es real. Más allá del análisis que podamos hacer y de lo que podamos creer, ¿qué nos dice la realidad? ¿Qué nos dice la estadística? La señora que llega, el señor que llega, el día a día la consulta, eso es lo que me da. Yo creo que, en el fondo, la mujer siempre quiere casarse, porque le da seguridad para su vida, ya que va a ser madre. Y para ser madre es mejor criar un hijo entre la madre y el padre que la madre sola. ¿Pero llegan ese tipo de consultas? O sea, ¿llegan ese tipo de consultas de repente de decir, la mujer llega todavía y dice, estoy sentada esperando que me propongan matrimonio y él llega diciendo... No, no, no exactamente eso. La búsqueda de pareja es difícil para la mujer, para el hombre también. Hay muchos hombres que no saben dónde encontrar una chica, porque claro, no van a tocar el timbre en una casa para buscarla. Entonces, lugares de encuentro, cómo conocer a la otra persona, esas son dificultades para las dos. Y además que cuando se forma una pareja, al principio, que eso también lo dice el psicoanálisis, es un fogonazo ese enamoramiento. Entonces, uno idealiza a la otra persona y si se casa muy rápido se da cuenta que no era así. Ese es un gran error, ¿no? Que nosotros hacemos sin darnos cuenta es idealizar a la persona y creer más o menos que es Dios y que todo se puede. Viene mucho más allá, mucho más atrás, porque la mujer, como bien dice usted, siempre quiere casarse cuando tiene su pareja. Siempre la mujer sueña con casarse, pero ¿por qué? Yo no lo creo. Porque desde niña te lo han dicho así, ¿no? Es un patrón social que tenemos. Cuando vos crezcás, te casés, tengas tu familia, tengas tu hijo, así es siempre el mismo testimonio. Quiero que me des muchos nietos. A un niño, ¿cuándo le dicen eso? Cuando vos te casés, tengas tu familia, seas patada. Yo les digo a mis hijos, porque yo cuando era chica no jugaba, papá bien jugaba a los camiones. Pero eso son algunas excepciones de repente, pero nuestra sociedad es así. ¿La mujer toda su vida sueña con casarse? Bueno, porque es el lugar que tenemos en la sociedad, la pareja, ¿no es cierto? Entonces, establecer una pareja con casamiento significa legalmente estar casado, por lo tanto, intentar seguir con esa pareja toda la vida. Entonces, son propósitos que antiguamente, a lo mejor el mismo propósito los llevaba a vivir siempre juntos, aunque como pareja no funcionaba. Ahora ya no se ve. Claro, ahora ya la gente aguanta menos, ¿no? Porque tenemos poca tolerancia. Se hace distintas preguntas ahora, ¿no? De las personas que ustedes reciben, hombres y mujeres, ¿cuáles son los principales miedos y preocupaciones que tiene el hombre y los principales miedos y preocupaciones que tiene la mujer? Frente a la pareja, básicamente. Frente a la pareja, frente al matrimonio. No, porque una cosa es vivir en pareja. Muchos hombres están cómodos con vivir en pareja sin llegar al matrimonio. Pueden pasarse 20 años viviendo en pareja. Y no es más que después de 20 años, ella le diga, mi amor, ¿y si firmamos los papeles? Se espantan, o sea, quieren salir corriendo. Y llevan 20 años viviendo de marido. Y tienen una filosofía de vida como que yo creo en el amor y no que necesariamente tengo que firmar un papel. Y no hace falta firmar un papel. ¿Qué después de un papel te dicen, no? Claro. Bueno, pero ese papel a la mujer le da seguridad. Claro, sin duda. Y eso desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que a la mujer le da seguridad y al hombre le da compromiso también. Sí, porque estás poniendo tu firma y tu palabra. Yo discrepo por completo. Yo creo de que este tema, bueno, en sí el título, ¿no? De que los hombres se casan cuando quieren y las mujeres cuando pueden, desde mi punto de vista es erróneo. Porque ambos tienen la potestad de elegirse. Creo que partiendo de ese punto. Es duro aceptarlo y asimilarlo, pero en parte basado en lo que hemos charlado ahorita y en lo que a la sociedad te impone como rol, tiene algo de verdad, ¿no? Sin embargo, nos cuesta aceptar porque somos de la idea de que sos mujer y podés salir sola y más aquí y más allá. Y vos decías... Somos de la idea de que no tenés por qué esperar al otro. Ajá. Debe haber una elección mutua de ambas partes y que solo así va a funcionar algo cuando ambos nos estemos eligiendo. Pero yo sigo haciendo énfasis en el tema de la realidad de todos los días. O sea, eso me encantaría tratar de ahondar más y de saber qué les dice la experiencia a ustedes. Somos tan machistas todavía. Yo creo que en la experiencia el porcentaje de que ocurra eso es muy pequeño. Bueno, hay un montón de factores que intervienen en las parejas. De que ocurra cuál de ellos. Eso, de que el hombre elija casarse. Se case cuando quiera. Cuando quiere y la mujer cuando puede. Porque hay tantos otros problemas ahora que eso se diluye en medio de todas las otras dificultades que encuentra la pareja. ¿Qué pasa con esto que estábamos diciendo ahora o que decía Alexia? La mujer siempre quiere casarse. Y estamos diciendo por otro lado, el hombre tiene miedo al matrimonio. Bueno, siempre no. Yo he encontrado un montón de gente que sinceramente no quieren casarse, que son mujeres. Así como hay hombres que no quieren casarse. Tampoco quiere decir que sea tu prioridad que, ah, bueno, me voy a casar. Sino de que vos querés en tu vida llegar a alcanzar todas tus metas, cumplir con lo que siempre quisiste y casarte. Es usual. No es que tu principal objetivo en la vida es casarte. Claro. Uno de los factores que nosotros vemos, lo que se ha visto en el SOF y se ve en el consultorio, es que en realidad vienen parejas con conflictos ya, ¿no es cierto? No vienen parejas que tienen la intención, el porcentaje es mínimo. Entonces, pero que vemos a raíz de qué situaciones, cuáles son los factores que están afectando la relación de pareja. Son estos, es machismo, hay mucha falta de información, problemas de comunicación de pareja. No tienen objetivos. Bueno, muchos, muchísimas parejas están en un doble matrimonio. O sea, están por segunda vez casándose y ahí vienen los problemas de los hijos, del otro. Tus hijos, mis hijos, los nuestros. Y esto está generalizándose. Empieza a complicarse más bien la sociedad ahora. Antes sí posiblemente había ese ideal, pero de todo lo que ha acontecido en los últimos años, en la década anteriores a ustedes, por ejemplo, los padres tenían muchos problemas. Entonces, ¿quién quiere casarse? Obviamente hay la ilusión de querer casarse, pero casarse con una persona que le dé seguridad y todo lo demás. Pero la realidad, por otro lado, como decía Graciela, le dice, oye, no te cases porque mira, mi papá y mi mamá se han separado cuando yo tenía tantos años. O cuando tengo tantos años, ya soy adulta y yo no quiero casarme. Y viene una persona y te ofrece matrimonio de una manera muy romántica. Y dices, bueno, este es ideal, pero termina ese matrimonio en dos, tres meses. Muchas veces uno se deja de mujer llevar por la emoción básica, ¿no? Por el momento de que te muestren el anillo y que te pidan matrimonio. A veces uno no está ni muy enamorado y te terminas casando y ahí es que vienen los conflictos y la separación. Eso que dice Claudia me parece precisamente un indicador de eso mismo. Esta actitud, esta espera ansiosa. Rapunzel en su castillo. Rapunzel en su castillo con su cabello esperando que suba un príncipe. Y a nadie le crece el pelo tan largo. Y las extensiones de la estironía ni se salgan. Ni con excepciones. No, y por eso, estas son las realidades. Esto es lo que nosotros los terapeutas familiares nos encontramos todos los días. Que cada caso, que cada familia, incluso cada miembro de la familia es un misterio. Y tenemos que buscar justamente todo esto. Cuestiones económicas, cuestiones sociales, antropológicas de cada uno, creencias, religiones. Porque ahora ya se casan. Han adquirido a veces la religión del esposo o de la esposa. Y después vienen los problemas. Bueno, no, anda toda tu iglesia y yo me voy a la mía. Bueno, todas estas cosas se están complicando. No hay opciones. Tenemos que hacer la terapia pensando en esto, buscando hipótesis, tratando de hacerlo rápido, terapia breve. Y bueno, y todo lo que se está investigando hasta ahora, tenemos que seguir investigando. Cada tema, cada pareja es motivo de atención especial. Tenemos mensajes. Licenciado, vamos a ir a escuchar unos mensajitos de WhatsApp. Vamos a ver qué dice la gente. Los nuevos tipos, los nuevos tiempos, me parece, los nuevos tipos han cambiado ahora. La mujer elige con quién quiere compartir su vida. Bueno, es que ha cambiado muchísimo la sociedad. Si nosotros nos fijamos, antes a los que eran reyes, príncipes, se les decía que a los 18 años ya estaban en edad de casarse. Y las chicas prácticamente a los 15 años. Y los padres se elegían. Claro. Con este te tenés que casar, no importa si te ama. Ya tenés edad. A la mujer la formaban para que sea madre y esposa y todo eso. Y ahora ya no. Ya ahora la mujer también quiere realizarse como el hombre. Decía, el hombre tiene objetivos y la mujer también tiene sus objetivos. Además de querer tener una familia. Entonces la familia hay que postergarla porque hay que estar maduro. Hay que tener económicamente la posibilidad de mantener una familia. Primero quiero recorrer el mundo, quiero tener mi profesión, quiero tener mi casa. Pero te juro que no es la realidad, a mí no me parece que sea la realidad que uno escuche, que uno vive y a tantas personas que escuchan. Y ustedes mismas están diciendo, mis amigas esperaban el anillo, mis amigas querían el anillo y soñaban con esto. Entonces me parece que hay algo ahí que estamos desatendiendo o algo que no sabemos leer. Es que sabes que pasa que la opción no está en nosotras. Nunca la mujer va y le dice, querés casarte conmigo. ¿Qué es eso? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero ahí está el elegir pues a tu pareja, ¿no? Quiero invitarlas a ver en el siguiente WhatsApp, por favor, del mensaje que nos ha llegado de la gente que nos está escribiendo en este momento. Lamentablemente creo que es real, que el hombre se casa cuando quiere y la mujer cuando puede. La mujer decide si se casa o no, pero las mujeres debemos esperar que nos propongan. Nosotras no podemos proponer. Es cierto, nos duele esta frase, pero para mí continúa siendo una realidad. Miren chicas, yo alguna vez escuché a un terapeuta decir lo siguiente, que él creía que el matrimonio no era una virtud y que por ende a veces nosotros cuando, bueno, en el caso que uno se llegue a casar, elige mal. Entonces él dice que así como se celebra con bombos y platillos un matrimonio, cuando hay una mala relación y uno se llega a separar, es igual, te invito a mi separación porque más o menos que voy a ser libre. Ya se hacen fiestas de divorcio. Que voy a ser libre y que voy a volver a vivir y a soñar porque uno elige mal. Yo creo que este mensaje, ahorita que nos habla de que la mujer no propone, que es lo que hablábamos hace un momento, es correcto. Pero vos cuando vivís en pareja no es que de repente hoy te conozco, que hacemos no. Vos vivís en pareja, puedes llevar meses, años, 10 años y se habla de matrimonio. Entonces vos también, vos hablas con tu pareja, efectivamente el hombre propone, sí, él te va a proponer matrimonio. Pero ya tenés la comunicación previa, entonces vos elegiste si quisieras casarte con este hombre o no. Claro. Yo creo que hay que definir primero qué es poder y qué es querer, ¿no es cierto? Porque si no nos vamos a perder. Querer, ¿qué? Quiere casarse. Pero ¿cómo es la presión? Por ejemplo, alguna de ustedes puede haber elegido a una persona porque tenía las cosas que ella pensaba que eran ideales. Era un muchacho así, pero en el fondo ese niño era humilde, era de condición económica baja, ¿no es cierto? Por ahí hasta el color de piel un poco más oscurita y qué sé yo. Y decía, mamá, yo me quiero casar con él porque quiero casarme con él. Le apoyaban, le decían, no, que tienes que buscarte una persona que tenga solvencia, que como todos los chistes hay, ¿no? ¿Con qué cuenta este muchacho? Y si no tenía condiciones era tratarlos de separar. Eso no está ocurriendo en los siglos pasados, está ocurriendo todavía en este siglo, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades hay de que él quiere? Seguro que él quiere. Nosotros tenemos historias en este siglo de raptos, por ejemplo. ¿Qué es el rapto en este tiempo? ¿Rapto por amor? Sí. Se escapa. Es como decir, a mí me gusta una chica. Y yo la consigo a la amiga, ¿no? Y le digo, oye, vamos al cine con tu amiga. Vamos, qué sé yo. Yo me la llevaba a las dos y ya estábamos con la amiga en acuerdo. Vamos a mi casa, qué sé yo, así un rato, la amiga se iba, y la chica se quedaba una noche en la casa. ¿Sí? No pasaba nada absolutamente, ni un beso, pero al día siguiente los padres llegaban y decían, usted se me casa porque ya no se ha deshonrado. Pero papá, no pasó absolutamente nada. Dormí con la mamá de mi amigo y qué sé yo. No, eso no dice la gente. Nadie sabe qué ha pasado debajo de ese techo, de esa casa. Entonces, ¿cuántas de estas chicas han querido casarse? Él ha podido, sí, a lo mejor ha podido engañarla, ha podido engatusarla con la ayuda de la amiga. Pero miren este tipo de raptos, se han dado muchísimo, hay muchas anécdotas y hay cosas que sí todavía están funcionando. Y que antes el hombre creía en el matrimonio. Sí, pero toda esa corriente machista que decía, no, el hombre tiene que, es como si tuviera que elegir, él podría elegir a la que quiera y esa tiene que ser porque la ha elegido. ¿No es cierto? Como en esas películas antiguas, de los mexicanos. De los mexicanos. Que elegían ellos a una y era su mujer y era su mujer y ella le decía, no, te quiero. Ah, entonces mataba a todos los pretendientes que tenía porque él era macho y él la había elegido a ellos. Bueno, nosotros acá hemos, yo he visto un montón de casos de esas huidas, pero siempre ha sido poniéndose de acuerdo con la chica. O sea, no raptarla y que ella no se entere y que no conozca, sino que se ponen de acuerdo. Ante la oposición de los padres. Claro, porque es romántico, como los padres no están de acuerdo, si están casados ya no tienen más remedio que aceptar. Entonces, como hecho romántico, a veces resulta y otras veces no resulta eso. Les voy a leer un mensajito más que la gente nos está escribiendo. Dice, buenas tardes chicas, les cuento mi historia. Mi actual esposo no quería casarse porque es hijo único y se sentía culpable de dejar sola a su mamá, nos dice Ana. Pero al final triunfó el amor y ya llevamos casados un año y medio. ¿Qué pasó con su suegra Ana? Cuéntanos. Se parece a su mamá. Buenas tardes. Muy de acuerdo con Laura. Por lo general las mujeres se casan por desnombradas y por que las amigas se casan. Parece un patrón a seguir. Por ello se ve luego tanto descontento. El hombre se casa cuando quiere y la mujer cuando le dicen, dice Fátima. Gracias Fátima. Un saludo a Cochabamba. ¿Tan influenciables podemos ser las mujeres para casarnos cuando nos dicen? Hay muchos padres que dictaminan a sus hijas con quién se deben casar y que ya es hora de que se casen. Esto del tren se te está pasando y tenés que casarte. Y es que a la que me diga que el tren se me está pasando yo le digo que viene un jet. Los memes sabios. Si pregúntenle a una chica de 20, 25 años y ya se va a sentir como que se está pasando. Las amigas de tu grupo se empiezan a casar y ya vos querés casarte también. Digamos, no es igual que el tema de los bebés. Una tiene bebé, otra tiene bebé. Ay, yo también quiero tener bebé más o menos. Bueno, la mujer en el fondo siempre quiere tener bebé. Sí, hay mujeres que no, pero la mayoría sí, digamos. En el fondo de repente sí, pero... Tiene miedo. Tiene miedo, así como el hombre puede tener el miedo al matrimonio. Existe también el famoso síndrome de Peter Pan. El hombre que vive en una casa, el hombre que quiere ser el eterno niño, el eterno soltero. Como de la historia que nos contaban ahora que no se quería casar por no dejar sola a su mamá. También, porque la tiene Wendy en la casa que le haga todo, digamos, ¿no? Claro, pero ese es un caso de dependencia extrema con la madre, con una madre que sería madrasa, digamos. Entonces se dan esas situaciones. No ha evolucionado el amor en ese caso de la madre por el hijo y el hijo con la madre. Y hay un montón de casos, yo he visto muchísimo de hombres que no se casan porque la madre no quiere o por cuidar a la madre o porque le reclama o porque se siente culpable, ¿no? La gente se siente tocada y hay más mensajes en este momento. Muy buenas tardes. Al respecto, creo que actualmente la mujer es realmente independiente y es la que decide cuándo formar su hogar y es muy capaz. Saludos a la familia Díaz en Cochabamba. Gracias, Verónica. Otro mensajito. Un saludo a las bellas damas. Cuando en la etapa de enamoramiento la chica habla de matrimonio, el varón elude y escapa. ¿Será un varón el que nos escribe? Seguramente. Un varón con falda. Quiero pensar en el cambio del chip mental que nos colocan. Yo pues pienso que las películas de Disney, que son las que están dirigidas a las nuevas generaciones, te reflejan mucho de la realidad que se vive en ese momento. Si bien algunas son un poquito más adelantadas, otras un poquito más atrasaditas, pero vos date cuenta cuál es una de las primeras películas de Disney, y digamos que sale la blanca nieve famosa, que se va a vivir y espera dormida y no sé qué. Blanca nieve y no sé qué. Y ahora, por ejemplo, la princesa Disney, que es para una niñita de 3 a 6 años, es lo máximo, la nueva heroína, valiente, no quiere casarse, no quiere formar familia. Sale despeinada, carga un arco y una pelota. Y en el pelo rojo, con unos rulos así, una clinuda, como diríamos por acá. Así era yo cuando era chica, antes de los alaciados, pero ves esa princesa que ya no está esperando, que ya no depende del príncipe, que ya hace lo que quiere más o menos, y que se va a casar cuando quiera, y al final los padres terminan aceptando. Me parece que reflejan una realidad de una sociedad que está cambiando. Que yo creo, chicas, que en la actualidad... Además, siempre eran las princesas, ¿no? Toda la vida eran las princesas. Disney y la... Los dibujitos de los niños reflejan mucho de la realidad. En la actualidad, ahora todo es más equitativo, ¿no? Sin ir muy lejos, digamos, y citando otro ejemplo, las familias que no corresponden a lo que está habituado en una familia, papá, mamá, hijitos, que son familias diferentes. En el caso Nemo, la mamá se muere, quedan Nemo con el papá, el papá se enamora de otra, que es Dori, pero no lo escuchan los niños porque le van a escuchar mi análisis psicológico, porque está muy lejos de la inocencia. Y encima Nemo le falla una aleta, o sea, tiene una discapacidad. Lo que sí me parece es que hay un camino hacia el cambio, pero yo creo y soy una fiel convencida de que se aplica mucho esto que nos decía nuestra amiga desde Cochabamba, esto de que estás escuchando, de que estás esperando. Por lo que decíamos aquí mismo, refleja mucho nuestra sociedad, que el mundo esté cambiando y que querramos vernos de otra manera y que aspiremos a ser de otra manera y que en nuestra mente haya eso, sí me parece, pero creo con firme convicción de que... De que seguimos esperando que llegue el príncipe. El 60% de las mujeres estará sentada en posición de loto, meditando y esperando al príncipe. Y con el vestido de novia en la carterita. Y yo acotando lo que dice Pau, creo que ese título debería ser los hombres se casan cuando quieren y las mujeres también. Debería ser, pero como dice Paola, todavía no es la mayoría. Hay cambio. Hay una sociedad que continuamente está evolucionando. Hay una mujer más independiente, más ejecutiva, más lo que vos querrás, que aporta, que todo lo que... Desde el hecho que está esperando un anillo y que el anillo llegue del lado masculino, ¿es un indicador o no? ¿Qué piensa usted? Y además signo de alianza, ¿no? Claro. Esa figura, esa simbología que hay detrás de ese anillo, que además lo espero yo, que sea él el que me lo dé. ¿Qué pasa si cambiamos la regla? ¿Será que hay alguna mujer que pida la tribuna? Y voy y le digo, escúchame, querido. ¿Qué hacemos, no? ¿Por qué no? ¿En Irlanda? ¿En Irlanda? ¿Pero existe? No. ¿Dónde está el hombre que usa el anillo de compromiso? A ver. En Irlanda, muestra eso. Es una sociedad muy, muy creyente, muy católica y muy apegada a sus tradiciones. Existe un día al año, no creo bien en qué región, en el que las mujeres pueden libremente declararle su amor a un hombre. Y el hombre decidir si se va a casar o no, digamos, pero un día, un día al año. Bueno, pero hay que tener más oportunidad de proponerle matrimonio al que te gusta. O sea, aquí tenemos 365 oportunidades, allá tienen 364. O sea, algo es algo, digo yo. Sí, bueno. Estamos próximos al carnaval. Proponga de matrimonio al carnaval. Y hay mucha gente que aprovecha el carnaval para eso, para buscar pareja. Y ahí empieza todo. Mal lugar, mal lugar. Pero obviamente, donde buscas, vas a encontrar lo que hay en ese entorno. Si buscas en un boliche. Si vos le dices, vas a ir a buscar un esposo, un marido, a un boliche, bueno, vas a encontrarte una persona que beba, dependiente de la clave. No, de verdad, eso yo lo conocí a mi marido en una discoteca. Pero hizo tratamiento con Graciela para... No, 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 felices 16 años de casados, 5 años de novios antes, así que, no es verdad. Entonces es un ejemplo. No se cueste nada. Entonces es un ejemplo, ¿no? Es un gran número de personas que en el carnaval también suceden con... El hombre se casa cuando quiere aceptar la responsabilidad de lo que hizo en el carnaval. ¡Ay, Dios mío! Nos rebasaron los mensajes, pero uno importante. Cristian desde La Paz nos pregunta ¿cuál es la edad en la que el hombre está listo para casarse? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Hombre y mujer han escuchado esa parte. No hay edad. Es cuando estén maduros. Cuando estén en condiciones de afrontar la vida, saber vivir solos primero, para recién ahí juntarse con una pareja. Entonces, yo creo que no hay edad para eso. Hay gente que madura muy rápido y hay gente que toda su vida son inmaduros. Hay que querer y hay que estar listos, ¿no? Claro, porque la familia es difícil llevarla adelante. Entonces, todo se basa en la pareja. Es la primera que tiene que formar la familia. Y entonces ahí es donde hay que elegir bien. Quiero agradecer muchísimo a la señora Graciela Redivo, Liz Sennstein, directora de SOF, el servicio de orientación familiar, y al licenciado Miguel Ángel de la Oliva, psicólogo con quienes hablamos este tema. Basado en esa frase que usted ha escuchado machista, pero según lo que vemos todavía es real. El hombre se casa cuando quiere y la mujer cuando puede. Dormir mejor para poder sentirse mejor es una técnica bastante utilizada por la gente que requiere calmar sus niveles de estrés. Y para hablar de este tema hemos invitado a una instructora de yoga. es la señorita Silenia Bernal. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. A hablarnos de este tema que siempre la gente está presto a buscar ese tipo de herramientas y opciones de sentirse mejor y estar más saludable, ¿no? Sí, exactamente. El yoga ahora justamente se está utilizando como una alternativa, ¿no? Y se lo puede direccionar de acuerdo a lo que los alumnos necesiten. Entonces, una de las clases, por ejemplo, que yo doy es el yoga para combatir el insomnio. Ese me interesa. ¿Cómo lo hago? Bueno, más que todo se basa en el estiramiento de varios músculos y también en la respiración. Entonces, hoy yo les voy a enseñar dos técnicas. Una, para cuando ustedes se levantan en la mañana, para activar todo el cuerpo, la mente. Y el segundo, que vendría a ser antes de acostarse a dormir, ¿no? ¿Puede ser para embarazadas también? Sí, te cuento que hay un yoga especial para embarazadas. Silenia, escucho decir, yo nunca he practicado yoga. Me interesa mucho hacerlo. Madonna lo hace. Pero más allá de eso, escucho siempre decir que, ay no, que yoga es tranquilo, que yoga me duermo, que no sé qué. Pero yo sé que existen diferentes tipos de yoga. Y uno de esos tipos de yoga es muy fuerte, muy intenso. La misma pregunta que quería hacer yoga. Repito, Madonna lo hace. Sí. Y te genera un trabajo muscular fuerte y puedes perder mucho peso haciéndolo. ¿Es verdad cuál es ese donde voy? Sí, justamente hay diferentes tipos de yoga, ¿no? Ese del que vos me estás hablando se llama Vinyasa. Vinyasa. Vinyasa, sí. Y es muy activo. El que yo practico y el que yo enseño se llama Ashtanga, que es el yoga clásico de la India. Entonces no es tanto lograr hacer la posición, sino mantenerla, lo cual te exige mucha concentración, mucho control mental y también físico, ¿no? Sí, Lenia, he escuchado del yoga kundalini. Sí. ¿Cuál sería, es diferente a los dos que usted acaba de nombrar? Yo hago una fusión. Yo hago una fusión, por ejemplo, entre la Ashtanga, el Hatha y el Kundalini. Porque en las diferentes posiciones que nosotros practicamos durante la hora de clase, vos vas activando tus chakras. Los vas activando, los vas limpiando, los vas armonizando. Entonces prácticamente se hace de acuerdo a lo que el alumno necesita. ¿La clase de yoga dura una hora? La podés adaptar dependiendo del tiempo que tenga el alumno, porque podés hacer 15 minutos como podés hacer dos horas. ¿Vos cómo lo has hecho, no? Yo hago yoga dos veces a la semana. Yo hago kundalini yoga una hora y media dos veces a la semana. ¿Y qué notas? No, pues la conexión es completamente, o sea, más que un ejercicio es una conexión con tu cuerpo, el estar presente en el aquí y en el ahora y el concentrarte y el enfocarse. De repente, como ejercicio para bajar de peso, para esto probablemente no es lo adecuado ni lo indicado, pero como conexión, como herramienta de relajamiento, de conexión, de verdad que fuera de ser y nada. ¿Tú te cuento qué se siente cuando corro? Nada, excelente, cada uno encuentra su actividad. Sí, pero te cuento de que, por ejemplo, yo basándome en mi experiencia, yo he bajado 9 kilos y solamente con yoga, porque yo solo hago yoga. ¿Todos los días? ¿Y qué comés? Soy vegetariana, ¿no? A ver, eso es porque la gente normalmente es como una escalada, ¿no? Cuando vas comprendiendo y vas conectando y vas cuidando tu cuerpo para el consumo de carne. Sí, lo que pasa es que el yoga que yo enseño, que es el ashtanga, ashtanga significa 8, entonces es como una escalera que vos vas siguiendo y que vos vas subiendo de nivel. Entonces, cuando vos empezás a conectar tu mente con tu cuerpo, vas escuchando tu cuerpo y te vas dando cuenta de cuáles son los alimentos que para tu cuerpo le hacen bien. Sí, Lenia, dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que la invitamos a utilizar su elchoneta y que nos muestre sus diferentes ejercicios. Que es para empezar las mañanas, se llama Surya Namaskar, es el saludo al sol. Entonces, es una combinación de 7 posiciones juntas, unidas. Ya, entonces vamos a empezar con la columna recta. Surya Namaskar. Surya Namaskar. Ajá. En español, saludo al sol. Saludo al sol, exactamente. Con la columna recta, los pies juntos. Inhalo. Exhalo. Las manos juntas. Inhalo. Exhalo. Abajo. Inhalo. Pie izquierdo hacia atrás y las dos manos al mismo nivel de nuestro pie derecho. Mantengo la respiración, el cuerpo plano. Exhalo. Bajo las rodillas y después todo mi torso. Inhalo. Exhalo. Bajo las rodillas. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y luego volvemos a repetir. Este es un ejercicio muy clásico, ¿no? Sí, exacto. Esto vendría a ser como la segunda parte de una clase de yoga, ¿no? Pero si es que le aumentamos la velocidad y las repeticiones se pueden utilizar para bajar de peso. Claro. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la segunda parte, que esto ya sería antes de acostarnos a dormir. Este es para dormir bien. Este es para dormir bien. Este es para dormir bien. Este me interesa. Este me lo voy a memorizar. El otro ya me olvidé. Este es para inhalo. Porque el exhalo se me salió todo. Este es para dormir bien bien. Bien día, Paola. Después de los cuarenta uno solo respiende el líquido. A ver. Bueno, aquí la columna igual recta y apoyamos las dos manos atrás. ¿Ya? Las dos piernas juntas hacia adelante. Este también lo puedes practicar. Este se puede hacer. A ver, ahora. Sí. Esperen un ratito. Entonces, inhalo y muevo solo los dedos de los pies. Ya, solo los dedos. Este ejercicio es perfecto. Y solo los dedos. Dos horas y adelgazar. Y es moviendo los dedos. No, es concentración también. Inhalo. O sea, pingo se te ponen tus dedos. Exhalo. Después empezamos con el pie. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Después hacemos círculos. Estos también son como movimientos preparatorios para las posiciones más avanzadas. Porque si no tenés las articulaciones flexibles, no vas a poder hacer las posiciones más avanzadas. Ese movimiento de flexión plantar y dorsal del pie es el que me ayuda para poder dormir mejor. En realidad lo que estás haciendo es relajar tu cuerpo con tu mente. No es una conexión que estás haciendo. Por lo tanto, a través de la respiración es que todo tu cuerpo se va a relajar. O sea, que podemos quedar... Además, me parece muy interesante porque, digamos, si estás durando todo el día, si te das cuenta, todo el día sometes presión a tus pies. Y nunca les da ninguna recompensa. Y los que menos atendes te preocupa todo el resto de tu cuerpo, pero no tus pies. Sí. Y a llegar la noche, que les des esa tensióncita y te olvides del resto de tu cuerpo. Es una coordinación, ¿no? Porque es mente, cuerpo, respiración. Entonces, el hecho de que empeces a respirar profundo hace que tu mente se relaje. ¿Lo podemos hacer acostados, o sea, sentados en la cama o es mejor en el piso? Sí, sí, puede ser acostados en la cama donde te quede más cómodo. Para pasar directo a dormir. Exacto. Empezás con los deditos, luego... Empezamos solo con los dedos, que parece súper fácil, te cuento, pero no es. No, estar en la posición que usted ahora ya está es ese esfuerzo. El mover solo los dedos es control mental. Y después empezamos a mover los pies. Creo que me sale a hacer igualito, me falta el tatuaje. Es interesante el descubrimiento de cada área de tu cuerpo y de lograr que cada área de tu cuerpo funcione de manera independiente, sin tensionar el resto del cuerpo también, que es lo que decís, que pasa con el tema de poder mover solamente los pies. Sí, además de que es como que empezás a hacer de que tu mente manda a tu cuerpo, ¿no? Porque empezamos con estas cosas sencillas, pero después cuando vos le decís a tu cuerpo, vos te vas a parar de cabeza porque yo te estoy mandando a que te pares de cabeza, tu cuerpo te obedece. Entonces ahí es cuando hay un cambio de chip, digamos, ¿no? Que empieza a mandar tu mente sobre tu cuerpo y no tu cuerpo sobre tu mente. ¿Y solo es esto para antes de dormir o después de mover a otro tipo de... Y de hacerlo en círculo haces alguna otra cosa. Hay otros también, por ejemplo este, que es para relajar toda la parte de espalda, hombro y cuello. Nos sentamos en esta posición, ponemos las manos. ¿Cómo no me vine de short hoy día, no? Mira. Y empezamos primero con el cuello. Ahora la respiración, les voy a enseñar la respiración, que es solo por la nariz, nada por la boca. Inhalo. Y el abdomen lo broto hacia afuera. Tiene que distenderse. Exhalo. Es la misma que haces para cantar. Perdón, no, no sé, no canto. No, pero cuando practicas profesionalmente canto te enseñan a respirar con el diafragma y no con el pecho. La respiración abdominal sería esa, ¿no? Sí, lo que haces es ampliar, te entra mucho más aire y poder... Costal, pero, perdón. Tendrá mucho más aire y poder controlarlo, más la salida, digamos. Sí, en realidad es el 70% abdominal, el 20% con el pecho y el 10% con la clavícula. Entonces, esa es la forma en la que respiramos. Inhalo, abdomen afuera, exhalo. Yo lo veo afuera. Abdomen plano. El de Alexia es el único que veo afuera. Esa sería una posición que también nos ayuda para poder dormir mejor. Con la columna recta empezamos, inhalo, exhalo y empezamos con el cuello. Inhalo, exhalo. Silenia. Se me ocurre en una persona con sobrepeso, que normalmente a veces es la gente que tiene mayor dificultad para dormir. Puede hacer el mismo ejercicio de respiración sentado en la cama, en una caja, porque la posición esa es bastante comprometedora para las rodillas. Hay un tipo de yoga que se llama chair yoga o yoga en silla, que es justamente para este tipo de personas que no tienen la habilidad física o la flexibilidad, o que están sobrepasados de peso, o que son personas muy adultas. Entonces, se practica en silla también. Interesante. ¿Compro sigue también el cuello y los hombros? Nos dejan a media, ¿no? Sí. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Después, ponemos las manos sobre los hombros y los codos juntos. Ahí. Y empezamos a hacer círculos. Inhalo. Exhalo. Solo nariz. Inhalo. Exhalo. Juntamos los codos. Eso. Inhalo. Exhalo. Y luego hacia el otro lado. Inhalo. Yo creo que para algunas es un desafío el quedarse callada a la hora. No dije yo para quién. Por eso no me dejan el día. Yo no dije para quién. Sí, lo que pasa es que es todo un proceso, ¿no? De concentración. De concentración, ¿no? Es una disciplina. A mí me pasaba esto de llegar, como yo soy tan acelerada de llegar, terminaba la clase, salía corriendo, porque esto de sigo apurada, digamos, y ahora uno va notando que va avanzando, porque te vas relajando tanto que después se termina la clase y vos no sabés qué hora es. De repente pasaron dos horas y estás ahí más allá del bien ni del mal. Sí, te cuento de que he tenido incluso alumnas que se me han llegado a dormir en la última parte de la clase. Entonces me da mucha pena despertarlas y las tengo que dejar dormir. Creo que voy a empezar a practicar. Para dormir. Y ese sería el último para dormir bien y la espalda y el cuello y los ojos. Sí. Después uno más, que también a vos este te sentaría por la barriguita, por el peso que tenés ahorita sobre tu columna. Ajá. Es este. Inhalo. Exhalo. Y ponemos las manos detrás y todo nuestro cuello hacia atrás. Y mantén ahí. Entonces vas a empezar a sentir de que tu columna se va a relajar. Y para volver, inhalo. Exhalo. Antes de cada movimiento, respirar. En realidad es una coordinación entre movimiento y respiración. Entonces, en el momento, yo tengo que saber en qué momento inhalo y en qué momento exhalo. Porque hay algunos movimientos que cuando yo inhalo, mi cuerpo me jala hacia un lado. Y cuando yo exhalo, mi cuerpo me jala hacia el otro lado. Entonces, si lo hago, lo contrario, no me va a salir la posición. Que la vida es una fiesta. No hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora.